Bueno, mi gente, si vienes en plan romántico, familia, te conseguí el lugar perfecto porque desde 15 dólares te puedes pasar aquí un día completo con su noche en San Diego, Estado de Carabozco, sector La Cumaca. Alojamientos, mi abrigo. Acompáñame a conocer esta maravilla que cuenta hasta con planta eléctrica porque si se va la luz no vas a tener ningún problema, mi gente. Yo te alquila por día, semana, mes, como tú quieras. No te preocupes que yo te voy a redirigir a su perfil y contestar absolutamente todos los comentarios. Ellos cuentan con un amplio estacionamiento para que dejes tu carrito y no tengas que preocuparte por nada. Alojamientos, me abrigo aquí en sector La Cumaca, habitaciones desde los 15 dólares, mi gente. Mira esta preciosidad, pura calidad. Vamos a conocer las habitaciones. Vamos a empezar por la habitación matrimonial de esas que si vienen dos, salen tres. Esta es la propia papá, si mamás. Entras a las 11 de la mañana y sales a las 11 de la mañana del día siguiente, mi gente. Mira, pura calidad, chico. Una camota gigantísima. Aquí me se ha lanzado la tongo. Esto lo que vale es 15 dólares de lunes a jueves. Tiene su neverita para que pongas su cervecita y los fines de semana te vale 20 dólares y festivo. Mira, este espejo gigantísimo para que las chicas se maquillen. Un baño espectacular con pareduch y su calentador independiente, mi gente. Te repito, 15 dólares de lunes a jueves y fines de semana y festivo, 20 dólares, mi gente. Es pura calidad. Ahora vamos con la habitación triple, que es muy parecida. Tiene su cama gigantísima. Aquí se abra son dos chicos, pero tiene una cama adicional para una tercera persona. Igualmente, mira, que te cuenta aquí con su neverita, ¿verdad? Para que pongas tu cervecita y una agüita de regalo. Y todas traen televisor, su espejo grande y baño que está precioso con pareduch y calentador independiente. Esta te vale 25 dólares todos los días del año, sin discriminar, Día. Mira, pura calidad, chicos. Ahora vamos a un lugar que me encantó. Porque aquí, si tú llegaste y compraste tu pollito, tu pizita, etcétera. Mira, tienes tu televisorcito. También tienes un mega aire acondicionado. Esto pronto va a ser un restaurante. Y tienes este lugar para que calientes tu comida, mi gente. Sabrosongo y hielo ilimitado. Y también te venden su cervecita, sangría, vino, para que pases una noche romántica espectacular, mi gente. Pura calidad. Alojamientos, mi abrigo. San Diego, Estado Carabobo. Sector La Comaca. Habitaciones de 15 dólares. Real o papá.